¿Qué es la instrucción militar obligatoria? Bueno, yo cumplí el servicio militar obligatorio el 3 de febrero de 1982, ingreso, hago lo que es la parte de instrucción militar, los dos meses, y me dan una semana de licencia, digamos, de descanso. Una mañana del 2 de abril, yo me estaba levantando, descansando en mi casa, que estaba ahí en la ciudad de Curzucuatiá, Corrientes, a 7 cuadras, digamos, de la unidad militar, estaba la residencia de mis padres, así que mi madre me avisa, me dice, vení, vení, me había preparado el mate, pero me avisa que venga a ver lo que sucedía en la televisión, y en la televisión estaba justamente en la Plaza de Mayo, toda la multitud de gente, victoriando justamente a la Junta Militar, porque había recuperado las Islas Malvinas. Me presento en el cuartel, obviamente me dijeron, no, Flores, váyase, acá no pasa nada. Bueno, lo cierto es que 48 horas después, no solamente los autoparlantes, sino también en los medios radiales, nos convocan a todos los soldados que nos presentemos en la unidad a las 7 de la mañana. Empiezan a prepararse todo el equipamiento para los soldados más viejos, los que ya eran de la clase anterior, es decir, los que habían hecho el servicio militar más de un año. Y nosotros, los soldados nuevos, estábamos simplemente esperando a ver qué es lo que sucedía. Lo cierto es que el 15, días previo al 15 de abril, el capitán Alejandro Polano nos convoca a cuatro soldados, soldados una, Gómez, Ferreira y a mí, para poder realizar la propuesta de equiparnos y poder trasladarnos. Y nos dice específicamente, señores, necesitamos cuatro soldados, ustedes no tienen que ir, son soldados nuevos, no tienen obligación, así que si ustedes quieren ir, los incorporo y se juntan con los 120 soldados. Sí, dijimos, y los cuatro fuimos en forma voluntaria. Nos trasladamos el día 15 de abril al sur y una vez que los británicos toman las Islas Georgia, el 25 de abril, hubo que improvisar rápidamente todo el desplazamiento de todas las tropas del país en distintos puntos de la Argentina. Y fue así que no solamente el armamento, cañones, sino gran cantidad de soldados. El día 25 de abril pasó a Malvinas y nuestro grupo pasó a cumplir distintas funciones de custodia o de guardia en distintos puntos de lugares de Puerto Argentino, en el I-Puerto, en el Aeropuerto, en el Correo, en el Hospital, en la Casa de Gobierno y otro sector, otro grupo que fue la sección que pasó a cumplir combates, más de 60 soldados, pasamos al Monte Jarret, a 20 kilómetros de Puerto Argentino, donde ahí estuvimos establecidos en apoyo al Regimiento 4 de Montecasero Corrientes, ya ubicado en los cerros. Una vez que empiezan los combates, bombardeos constantes, cada vez se ponía más peligroso y lamentablemente teníamos que controlar esa posición del lado sur. Nosotros estábamos del lado sur con 10 soldados y del lado de la subiente, digamos, del Cerro Jarret, del lado oeste, estaba el gran grueso de la sección que había sido de Curzucuatiá en apoyo al Regimiento 4. Cuando vos te bombardeas tantos días, cuando estás asediado y que no podés, estás limitado, llega un momento que le perdés el miedo a la muerte y caminás entre las bombas. Fue, pasó con nosotros que fuimos a buscar comida porque la cocina tuvo que retroceder y no había alimento para los soldados. Entonces tuvimos que tomar tachos de 20 litros, que son los tachos cromados, y caminamos varios kilómetros donde retrocedía la comida, venía, cargamos comida y cuando intentábamos subir, nos bombardeaban a nosotros. Llega un momento que uno pierde esa noción del miedo porque te acostumbras y realmente estás hasta lastío, digamos. Y bueno, si viene un bombazo que me reviente, pero había que buscar comida para poder no solamente comer uno, sino llevar a los compañeros. Y arriesgábamos todos los días la vida, no solamente en actos de acción bélica, sobre todo de noche, que se producían los grandes bombardeos, sino en la infiltración de británicos que se querían meter o tratar de cumplir una misión de destruir una pieza de cañón, de artillería, en el caso nuestro, el Morteros, para poder desarticular, digamos, la defensa del cerro. Una de las intensidades de fuego que yo digo, lo tomo como referencia al caso Ramón González, que estaba a 10 kilómetros con los cañones, observaba cómo se combatían los cerros. Y dice, yo me acuerdo de la noche del Cerro Harriet, que parecía que se había prendido fuego de tanto combate que había y ardía justamente sobre este cerro. El día 11 de junio a las 9 de la noche comienza el ataque final, ya lo hacían todos los días durante la noche, y en este ataque final nos rodean y prácticamente durante 12 horas de combate a las 9 de la mañana, el Teniente Primero Arroyo decide bajar con la bandera blanca y hacer entregar las armas y caer prisionero. Caímos prisioneros ese día, el 12 de junio, después fuimos trasladados hacia lo que es Estrecho San Carlos, donde después a través del buque Canberra nos trasladan y nos traen el día 19 de junio a Puerto Madryn. Ahí, una vez que bajamos del muelle, en el muelle de Puerto Madryn, bueno, ahí fue donde realmente pudimos respirar. Ese día, la gente, donde los soldados veníamos con mucho hambre, porque realmente la comida no podía llegar porque era bombardeada, entonces veníamos con mucho hambre, mucha ansiedad, y lo único que pedíamos es pan. Así que la gente salió corriendo rápidamente a comprar pan y Puerto Madryn se quedó sin pan ese día porque se lo habían entregado todas las familias, los vecinos, a los soldados argentinos. Y hoy se lo conmemora todavía, se lo recuerda en Puerto Madryn, como el día que recibió a los soldados argentinos, Puerto Madryn se quedó sin pan. En esa circunstancia salimos al aeropuerto, el aeropuerto nos llevan en vía aérea a Palomar, Palomar nos llevan en camiones a Campo de Mayo, Campo de Mayo nos devuelven, ahí nos, de alguna manera, nos hace una revisación, un chequeo muy general, como estábamos, todos queríamos volver a casa, yo prácticamente decía que estaba bien, tenía problemas de congelamiento, pero decía que estaba bien porque yo quería regresar rápidamente a casa. Y nos suben a un tren y ahí, rumbo al litoral, después de una semana, que nos cambiaron, nos dieron vestimenta nueva y nos alimentaron, nos llevaron a retorno a casa. Y fue así que llegó un 25 de junio, llegamos a la estación de ferrocarril de Curso Coatiá, donde todo el pueblo estaba esperándonos y entre eso, entre esa mirada que yo tenía, que estaba sentado y que observaba como todo el mundo estaba con algarabía, observo que alguien por la ventana a la derecha del otro lado del andén salta y me grita Estás vivo, estás vivo. Era mi padre que me venía a abrazar en ese momento y después ahí me encuentro con mi madre. Y entonces nos habían dicho que habías muerto, que estabas muerto, que estabas desaparecido. Porque claro, en los cerros era muy difícil comunicarse. Y la última carta que yo escribo justamente el 21 de mayo, que yo coloco en un mismo sobre dos cartitas, una para mamá y otra para papá, yo justamente a mamá le decía que no pasaba nada y la otra le decía a papá el 21 de mayo que fue la última carta que envío que, bueno, que habían atacado los aviones, que cada vez estaba con más, que pronto iba a llegar el final y que el peligro, bueno, de la culminación estaba cerca. Pero lo cierto que yo le pedí a él que se olvidara eso de ser voluntario porque se había anotado como voluntario, uno de los tantos 200.000 voluntarios que hubo argentinos y en esa carta sentí la necesidad de despedirme. Entonces lo que le digo simplemente es que se sienta orgulloso de mí, que yo como soldado argentino estoy orgulloso, que yo estaba, lo que estaba haciendo era defender la patria y que si hasta ahora no me había pasado nada es porque Dios no había querido, pero que si me pasaba algo que se sienta orgulloso que yo era un soldado argentino que había entregado la vida por la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!